Hola, buenas a todos, aquí X89 comentando, estamos aquí en el Pro Evolution Soccer, vamos a jugar con Palemari, con el Real Madrid, en esta partida de Pro Evolution Soccer 2013 de Liga Master Online, como siempre, el juego en el Málaga, el Madrid es un balón de Santi, Perea, Onua, Sergio Ramos, Anita, Capoea, Dalot, Guaten, Reus, Belasi y Vandermilz. Así que nada, a ver qué tal transcurre el partido, a ver qué tal nos va. Va a comenzar el partido, ahí está, comienza el partido, balón de Isco para Jordi Alba. Minuto 5 ya, Evanita, por parte del Real Madrid. Evanita, buen dribbling ahí, bueno, la despejo ahí con Fernando, mal despejo, Gita, Guaten, se sale. Salió ese primer tiro, con el minuto 15 va Reus. Buen ataque ahora del Madrid, por la banda, ahí va Reus. Al centro, sin problema de Gea, para esa pelota. Otra ocasión más del Madrid. Le da falta, la saca rápido, la saca rápido y la pierde, la roba al Madrid en el Málaga. Le da la cuenta rápida, para Isco, Isco, que buen pase y Agüero que se queda solo rompiendo el foro de juego. Ahí va Agüero, uno contra uno, la para el portero y a la segunda ocasión, gol. Gol del Málaga. La paró el portero en el segundo contra uno, se le escapó de las manos, la volvió a coger Agüero ahí, como podemos ver. Agüero, y gol, y 1-0. Hago el primer gol del partido. El minuto 25, ocasión para el Madrid. Le van del Mirch. Le van del Mirch. Una ocasión ahí. La despeja Piqué, no mover la segunda oportunidad. Mal despeje de los defensas del Málaga. Y ocasión, que fueron a fallar el Madrid, la desperdicia ahí. 1-32 ya, Jordi Alba. Le da con la pelota. Caracole anda ahí, consigue irse. Ahí va Isco, Isco totalmente solo. Uh, mal tiro, muy mal tiro ahí. Ahí va Samuel Eto'o ahora. Un pase ahí para Isco, que no llega. Recupera Isco, ojito que la agüera Isco. Buen pase ahí, Agüero. La paró el portero. Buena parada ahí. Magdalov. Buena defensa ahí de Piqué. A Piqué. Buen pase ahí a Isco, que se queda solo. Ahí va Isco. Buen pase para Agüero. Gol. Gol del Kun Agüero. Menudo pase ahí de tacón de Isco. Muy listo. Creo que ha traído la defensa ahí al portero. Y menudo golazo. Se va a acabar la primera parte y se acaba. Se acaba buena parte y ya estamos en la segunda. Minuto 50 prácticamente. Ocasión para el Real Madrid. Ahí va Vandermich. Luzando con Piqué. Cuerpo a cuerpo. Conseguirse Vandermich en velocidad. Vandermich. Ahí va. Buena ocasión. Ojito Martins. Al palo. Al palo se tiró de Martins. Qué gran ocasión desperdiciada por parte del Real Madrid. Y ojito a la contra. No. La recupera de nuevo el Madrid. Y a Guateng. Martins. Lleva Reus. Lleva Reus. Centra. Y la para de Gea. Sin problema. 157. Lleva el Kun. Pasión para el Málaga. Lleva Silva. Silva. Bueno ahí. Caracoleando. De nuevo ahí Silva. Muchos toques por parte del Málaga. A Duarte. No encuentra el hueco. Silva. Lleva Silva. Jordi Alba lo centra ahí. El Kun no llega. La paró el portero. Ahí con dificultades. Corner para el Madrid. Despeja bien Piqué. Ahí va Martins. Con la defensa de Tulalán. Jeremy Tulalán. La vocación. La contra del Málaga. El Kun Agüero. Vamos Kun. Vamos Kun. Ahí vamos. Agüero. Agüero. Se salió. El mutuo prácticamente 70 ya. Eva Silva. Con vocación para el Málaga de nuevo. Lo vuelve a Isco. Isco. Un buen pase ahí para Silva. La paró el portero ahí. Un tiro muy templado. Y a Mika Richards. Otra ocasión. Para el Málaga de nuevo. Un buen pase para Isco. Isco. Una defensa ahí. Ojo que la recupera Isco. Gol. Muy listo ahí Isco. Que se la robó el defensor ahí bien. Pero muy listo ahí Isco. Porque la volvió a recuperar. Y gol. 3-0 ya. Minuto 75. Y Martín de Michelis. Llorar Piqué. Se muere Eto. Toca la pelota. Buen pase en profundidad para Mika Richards. La banda. Al centro. Isco de cabeza. Fuera. Otra ocasión más. Ahí va Isco. Isco. Una defensa ahí. Donucha. Recupera a Tulalán. Buen pase. Tagón para Silva. Pase para Isco. Ahí va Eto. 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 Gol. Cuarto gol que llega en el minuto 80. Pase Disco. Ahí buenísimo. Para Eto. Choca en el defensor la pelota. Y se cuela la portería. 4-0. Minuto 80. Y bueno ahí. Que el Madrid peca de... Está bastante frustrado. De frustración. Minuto 83. Le va Tulalán. Le recupera. Le recupera. Le recupera el de Madrid. Ocasión para Agüero. El pal fuera. Otra ocasión para Madrid que se desperdicia. Minuto 86 ya. Le va Tulalán. Buen pase ahí. Que la recoge muy bien ahí. Silva se va a ir. Silva se va. Silva. Otro recorte. Se vuelve a ir de otro defensor. Gol. Que golazo de Silva. Fijaos bien que jugada. Me voy de uno. Me voy de dos. Me voy de tres. Me vuelve ahí otro defensor más. Y golazo de Silva. Toda la Rosaleda en pie. Que está cantando ya el lino del Málaga. Este 5-0. Una manita aquí. En la Rosaleda. Muy importante. Minuto 89 ya. Está hasta puntito de acabarse el partido. La Rosaleda no para de cantar. Se va Uniewu. No. Se va Garay. Entra Uniewu. Por parte del Málaga. Ahí va Sergio Ramos. Silva. Ha tenido una última ocasión. Parece ser Málaga. Lleva Agüero. Buen pase para Hijo. Hijo. Agüero. Agüero. La para el portero ahí. Va a ser córner. Va a ser córner. Que la va a sacar. Ya el piqué. La piqué. Voy a dar el descuento. Nada. Ese valor ya para Real Madrid. Se va a acabar el partido. Seguramente aquí ya. Hay otro que mira el reloj. Y parece ser que sí. Que se va a acabar aquí ya. Eba Duarte. Y se acabó. Se acabó el partido. Partidazo de la Rosaleda. 5-0. Manita del Málaga al Madrid. Pero que se ha gustado el encuentro. Que se me gusta. Favorito. Si no olvidéis. Suscribiros a mi canal. Si aún no lo habéis hecho. Para seguir mi vídeo de Production Soccer. Y sobre todo de NBA 2K. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.